En este vídeo les quiero comentar una experiencia en la cual aquí en esta zona de acá que estoy tocando cayó salsa de soya que es lo mismo un equivalente a que caiga agua entonces resulta que cuando fui a cargar el celular posterior a eso no me di cuenta lo sé que y cuando fui a cargar el celular tuve bastantes problemas en cargar porque no solamente no cargaba sino que cuando empezaba a cargar se prendía y se apagaba la carga en el sentido de que sonaba la que estaba cargando y después se apaga después volvía a sonar después se volvía para volvía a sonar y así entonces empecé a investigar un poco más y me di cuenta que claro el problema era la salsa de soya que había penetrado acá y eso lo puede comprobar abriendo al abrir vi que esta zona de acá estaba con el líquido en este caso que puede ser agua también entonces que se hace para esos casos en particular es cuando cae agua cuando uno se le cae el celular a la piscina menos más que no me ha tocado lo que se realiza es inmediatamente sacar toda la fuente que da energía es decir la batería sacar inmediatamente la batería apagarlo y ese celular o ese producto se coloca en un en un pote con arroz o en el mejor de los casos en un pote lleno de esas bolitas de silica gel lo que hace la silica gel lo que hace el arroz es absorber la humedad que hay en el ambiente y favorecer que esa humedad que o esa o esa agua que está aquí y que se evapora poco a poco se genera ese proceso mucho más rápido no es no es recomendable colocar el celular a todo el sol ya que va a dañar los chips que hay acá adentro lo que es recomendable colocarlo en esas condiciones ahora para acelerar el proceso yo lo que hice fue sacar todos los tornillos como pueden ver aquí y abrí el celular y me encontré claramente que en esta zona acá había agua qué es lo que sucede con esa agua el agua lo que hace es conducir la electricidad conduce la electricidad de una zona en donde realmente sí se puede tener esa electricidad a una zona donde realmente no debería llegar esa electricidad y si sucede eso el celular se echa a perder y no hay vuelta atrás pero si nos encontramos en una situación donde ese chip o esa zona del chip si es compatible con esa agua que está ahí a pesar de que se está pasando a otra zona donde no debe puede que ahí no se echa a perder y eso es la explicación de por qué algunos celulares cuando se cae agua cuando se le cae agua cuando se cae a la piscina no les pasa entonces lo que se hace es eso abrir y en este caso deje ese que es lo más posible con con una toalla nueva y después le pase el secador y después lo deje unos siete días con este con este arroz en ese sentido y eso me ayudó bastante a que el proceso de evaporación o esas esas pequeñas cantidad de agua que queda se evaporará y se pudiese ir de una forma mucho más eficiente y ahora en estos momentos no tengo problemas al cargar este celular es decir yo lo conecto y carga perfectamente es un tema de tiempo a veces esto esto demora tiempo si realmente ustedes ven que todavía no se soluciona el problema lo tienen que dejar más tiempo bajo esos tratamientos no hay que colocarlo al sol directo entonces siguiendo esos pasos muy probablemente se soluciona el problema en general cuando pasa estas cosas en el 80% de los casos yo me atrevería a decir de que si es posible recuperar el celular siempre y cuando esa agua que entró se va